Es una ferretería industrial, comercializamos hace 13 años todo lo que es productos de energía alternativa, no solamente calefones solares, sino también paneles y farolas o luminario ornamental que a través de esta energía alternativa, no contamina ante la energía solar. ¿Cómo está el tema de ventas para este sector, para esta tecnología por ahí? No sé si innovadora, pero que trae un buen, justamente ahora en época de crisis, quizás el ahorro es importante. Justamente de la mano de los incrementos en las tasas de los servicios, se dio una demanda mayor en lo que es la compra, en las instalaciones de los equipos solares, así como también las instalaciones, las reparaciones de equipos por ahí que en un principio se consiguieron a través de internet o los trajeron de otras provincias, antes de la comercialización acá en la provincia, y justamente con la demanda, el incremento de lo que son las tarifas, se aumentó la demanda, la compra de los equipos, las instalaciones, está, como quien dice, en auge en este momento de lo que es la energía alternativa. ¿En dónde se pueden instalar este tipo de equipos? ¿En un domicilio particular? ¿En una empresa? En cualquier lado, en cualquier estructura, digamos, que donde se cumplan ciertos parámetros, digamos, para la instalación, como ser que esté correctamente orientado hacia el norte, esté alimentado desde un tanque de reserva, donde se tiene que determinar cierta altura, son ciertos parámetros que ya interviene la parte de instalación técnica, digamos, en qué va a terminar, que se cumplan esos parámetros para el correcto funcionamiento y que el calefón esté funcionando al 100%, que es el objetivo final de estos equipos, ¿no es cierto? El objetivo, como yo siempre digo, es que el usuario, el cliente, el consumidor, abra su canilla y tenga el agua caliente. Ese es el objetivo final. ¿Qué tipo de funcionalidad puede llegar a tener o hasta qué alcance de función? A ver, ¿hasta calentar tanques de cuánto o para qué otro tipo de servicio? Nosotros tenemos calefones solares desde 100 litros, que es como para un matrimonio, pasando por 150, 200, 250 litros, 300, que es el que tengo detrás de mí, 365 litros, en fin. Depende de la cantidad de usuarios, la cantidad en capacidad de litros que va a requerir el calefón. Estos termotanques solares alcanzan los 100, 120 grados centígrados, aún en el más crudo de los inviernos, porque no actúan por sensación térmica, sino por limpidez del rayo ultravioleta. Puede hacer muy baja temperatura, hacer mucho, mucho frío, y sin embargo, por la válvula de ventío, que es un pico que tiene en la parte superior del tanque, del tacho colector, escapará vapor como el pico de una pava cuando alcanza el punto de ebullición. No solamente tiene un uso familiar para las duchas, el lavado de vajillas en la cocina, sino también un uso industrial para la elaboración de alimentos en restaurantes, por ejemplo, o para el cocinado de la cerveza. Se me ocurre, pileta de natación, por ejemplo, una pileta no muy, ni con medidas grandes, digamos, como para hacer, digamos, natación en invierno, ¿qué se puede servir también? No estos equipos en sí, pero sí hay un sistema de climatización de pileta, también con energía solar, que no los hemos traído por razones de espacio, pero que, bueno, a medida que el cliente lo requiere, consulta y se lo asesora técnicamente respecto de la disponibilidad sobre su natatorio, actúan muy bien, inclusive pueden llegar a reemplazar una caldera leña. Comercialmente, ¿dónde están llegando? ¿Acá en la ciudad, en la provincia en general, en el interior? Digamos, en todo lo que es emisiones de punta a punta, de lado a lado, provincias limítrofes, Corrientes, Formosa, Chaco, estamos, digamos, hasta donde la demanda del mercado esté presente, nosotros nos acercamos. ¿Dónde se usa más, digamos, en qué parte de esta región, digamos? Si es que tienen algún parámetro. Es general, en nuestra región nosotros tenemos la posibilidad de que tenemos muy buena radiación solar y es aprovechable, a eso me refiero, entonces, tanto en posadas, dentro de lo que es la parte de microcentro, los barrios más periféricos, en el campo, en la zona de Corrientes, hay muchos instalados, en la zona del interior, en chacras, en diferentes, en diferentes, como dijo la señora recién, es muy amplio la gama, el panorama de lugares donde se pueden instalar, tanto en forma domiciliaria como industrial, ¿no es cierto?